Y muy buenas a todos jóvenes, el capítulo de hoy de Drakensan es un capítulo en el que directamente me he puesto a hablaros un poco sobre mi visión actual de Drakensan, que es muy positiva, ¿vale? O sea, no sé si he llegado a conseguir transmitir eso, porque como siempre me pasa, os hablo de las cosas que me gustaría que mejoraran, pero porque me gustaría realmente que lo mejoraran, porque el juego me parece que está bien, o sea, es un juego que está bien, que entretiene mucho, y me gustaría que mejoraran esas cosas realmente, y cara a ahora que viene una expansión, pues me gustaría ver algunas de esas cosas dentro del juego, la verdad. Y bueno, pues es lo que os digo, ha quedado el capítulo un poco explicando todo eso, y a lo mejor puede quedar raro, ¿vale? Pero para que lo sepáis, que joder, que me lo he gozado, así que lo he dicho, espero que lo gocéis vosotros también, chao, chao. Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal, Master of the Minion desde Drakensan, vaya novedad, y bueno, quería hacer este capítulo, ha empezado el mini, ¿vale? Estoy esperando a Pablitor para que se venga conmigo, que está de camino, y bueno, pues vamos a ver el mini, no sé ni de qué va, o sea, que vamos a verlo. No tengo muchas perlas, porque la verdad es que he farmeado muy poco, porque, bueno, pues a raíz del otro... ¿Dónde están las perlas? Aquí, 1121. Tengo muy pocas, ¿eh? O sea, para este mini además decían que eran un huevazo las que había que conseguir, pero bueno, no sé si lo completaré, si no lo completaré, como recompensas. Llamas del Fénix, que ya me dan igual, porque no voy a conseguir el tema, la bolsa de perlas grande, que está, la bolsa de gemas esta, que está súper prontito, lo cual me viene bien, y las runas de regeneración estas, que ya me dan igual, si acaso, yo qué sé, la de la persistencia, que tampoco, esta era la de bloqueo, o sea que realmente ni me interesa. O sea, yo qué sé, como interesante, pues quizá el tema de los Drakens. Ya está, o sea, eso es lo único interesante, entre comillas, que me interesa aquí, porque ya el resto de cosas, las piedras y todo esto, me da un poco igual, ¿vale? Así que, bueno, pues como os digo, mi idea en un momento dado es intentar en la medida de lo posible sacarme por lo menos la bolsa de gemas, no sé si haré el resto, porque ya os digo que me da un poco igual el evento, porque a raíz de no haber completado el segundo mini-evento, ya la mascota no la voy a poder conseguir y por tanto, me da igual. Pero es que también me daba igual la mascota, ya había conseguido una, no había problema. Venga, vamos para adentro. Y bueno, pues como os digo, el vídeo este quería hacerlo un poco, mientras que hacía mini, etcétera, pero hablando sobre todo con vosotros de cosas que he de alguna forma descubierto en Drakensal, ¿vale? Y cuando digo cosas que he descubierto es, digamos, como algo extraño, dicho así, pero es algo que realmente tiene sentido. O sea, me he dado cuenta, de alguna forma, de la diferencia brutal, brutal realmente, que existe entre tener equipamiento y no tener equipamiento. Y esto puede resultar como muy evidente, dicho así, pero la realidad es que yo ahora mismo, por ejemplo, hay cosas, como, por ejemplo, todo el farmeo ese, que me he dado cuenta que las puedo hacer en doloroso con verdes y antes era impensable. Darme cuenta de que en un momento dado podía hacer el evento de lobos tranquilamente, yo solo, sin necesidad de ayuda, cosa que antes no podía. O sea, no sé si me está hablando este hombre, creo que no. Pues acaso lo voy a poner ahí eso. Y me he dado cuenta de todo ese tipo de cosas que me han llamado mucho la atención por la diferencia radical que he notado en general con el personaje. En todos esos sentidos, ¿sabéis? Así que, eh... Pablito, ¿qué te pasa? Tendrías que tanquear tú, amigo. No sé si a estos hay que matarlos o no hay que matarlos. Estoy muy seguro. Pero a ver si Pablito se quiere mover. Porque Pablito está un poquito... empanadito. Y bueno, pues como os digo, en un momento dado, digamos que para mí ha sido un descubrimiento real el tema de todo ese tipo de diferencias que se notan realmente a nivel de poder hacer las cosas por ti mismo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues realmente el hecho de que en un momento dado tú puedas hacer las cosas por ti mismo, no requieras ayuda de nadie para poder completar un mini, etcétera, etcétera. Bueno, a Pablito se ha desconectado y todo. A Pablito se le ha ido la flapping... Pero va a ser bien. Me voy a quedar aquí y mientras tanto os hablo, ¿vale? Entonces, bueno, podría matar a estos de aquí. Yo creo que esto no le afecta a Pablito. Esto de aquí. Vamos a matarlo. Entonces, es lo que os digo. En un momento dado, para mí, el hecho de poder hacer las cosas por mí mismo, sin necesidad de ayuda, etcétera, etcétera, me ha marcado una diferencia muy, muy notable en cuanto al disfrute del videojuego, como tal. O sea, me ha supuesto mucho disfrute, como tal. Y qué es lo que pasa? Que también me ha hecho darme cuenta de otra cosa. Y es que para que el juego lo puedas disfrutar en un momento dado, necesitas poder farmear. ¿Vale? Puede sonar así como, joder, dice, a ver, el disfrute del juego, entonces, está en poder farmear. Pues ese es el problema. O sea, realmente, el juego, más allá del farmeo, del progreso, del personaje, etcétera, etcétera, más allá de los eventos y de los mini-eventos, no aporta mucho más. O sea, una vez que tú ya hayas hecho todos estos mini-eventos o todos estos eventos, el juego, digamos, que llega un momento en el que no ofrece. ¿Vale? A partir de ese momento, pues, sería necesaria una expansión. Vamos a preguntarle a Pablito si está vivo. Porque lo veo un poco carente de movimiento, en general. Y, bueno, pues, me ha llevado todo este tema a una reflexión con respecto a lo que es Drakensan, como tal. O sea, Drakensan es un juego que, en un momento dado, a mí me gusta. Me gusta como está hecho, porque yo no soy una persona que me importa especialmente el tema de lo del farmeo. No me importa tener que ir a un sitio a matar bichos, etcétera, etcétera. No es algo que me suponga en un momento dado un problema. Sino que, bueno, pues, lo acepto, lo llevo bastante bien. Pero sí que es cierto que me gusta que me aporte algo más. ¿Viste? La Virgen. Vaya caminada que se ha hecho por todo lo alto. Bien hecho, amigo. No sé, no sé por qué vaya, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sigo notando la carencia, a nivel de Drakensan, que lo he comentado muchas veces, de una historia. O sea, de una historia de algo que aporte realmente. Joder, espérate, 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 hermano. Espérate, que me muero. Sigo teniendo esa carencia. Esa carencia, creo que de alguna forma necesaria de poder empatizar con algunos de los personajes. O con algún personaje en general. Porque no he llegado a empatizar absolutamente con ninguno. Más allá del mago aquel que aparecía en Atlantis. Que perdía continuamente a su aprendiz. Más allá de eso, no he visto nada que me haya llamado especialmente la atención. Y eso al mismo tiempo me supone una pena, por decirlo de alguna forma. Porque no he visto más. O sea, no... Para que os hagáis una idea. El otro día, hablando con una amiga. Estábamos hablando de temas de películas. Y surgió lo del tema de que habían puesto en Netflix la de World of Warcraft. Y dije... Eh... Coño, World of Warcraft. Digo, pues la película... Pero esa es la película del juego ese que juegas tú. Y digo, sí, esa es. Justo y exacto. Me dice, pero... Pero entonces eso que es, la película del juego. Y digo, no exactamente. Digo, a ver, la película como tal... Digamos que forma parte del universo. Pero se centra en una parte que realmente no está contada dentro de World of Warcraft. O sea, sí que se cuenta aparte, pero no se cuenta como tal. Es decir, todo lo que es la... World of Warcraft como tal. Es el posterior, de alguna manera, a todo lo que es la película. La película está basada por una parte. Lo que es la historia del Warcraft 1. O sea, todo lo que es la avenida de los orcos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tienes también la historia de Thrand. Del orco que realmente no se le conoce hasta el Warcraft 3. Que es cuando hacen la campaña de los orcos. Entonces, resulta muy llamativo como un juego, en un momento dado, tiene tanta historia, tanto lore, para poder rellenar tantas cosas al mismo tiempo. Evidentemente es un juego antiguo. Es un juego que empezó hace mucho tiempo. Y ha dado mucho tiempo a poder crear mucho fandom y muchas cosas, ¿no? Pero digamos que todo eso que se ha creado alrededor, se ha creado a partir de unas historias dadas. O sea, hay escritores que luego después se les contrata en un momento dado para que desarrollen esa historia. Pero todo eso existe. O sea, está dentro del lore del juego. Y todo eso lo puedes vivir de alguna manera cuando juegas World of Warcraft. Y esa es la parte que yo echo de menos en un momento dado cuando pienso en Drakensan. Si echáis la vista atrás, vosotros más allá del farmeo, de un evento o de un personaje. Que vais a echar de menos. Y cuando hablo de personaje, hablo de vuestro personaje. No de personajes que aparezcan en el juego. Más allá de Yulof, que yo creo que es quizá lo más parecido a un personaje con el que se puede empatizar. Con la familia y todo eso. Más allá de eso, ¿qué es lo que os puede de alguna forma llenar como juego? O sea, ¿qué es lo que vosotros guardaríais o recordaríais en un futuro de Drakensan? Esa es una duda que a mí me surge en un momento dado. Y me empiezo a plantear cosas con ella, evidentemente. Porque digo, joder, espérate. Pues realmente es que si lo pienso, no hay nada especial. No hay nada más allá de un juego en el que hay que farmear. En el que hay una serie de equipamientos, una serie de mecánicas, etcétera, etcétera. Pero no te vas a llevar nada al bolsillo. Es como el que juega Tetris. O sea, sí, te vas a poder llevar en un momento dado el gusto de haber completado un nivel que te haya costado mucho por X razón, etcétera, etcétera. Y ir notando cómo vas, de alguna forma, mejorando tus habilidades. Y diréis, bueno, pero a ver, Tetris es entretenido. Y yo qué sé, pues un Mario, por ejemplo, es entretenido. Pero, pero, ¿por qué crítico ahora mismo entonces Dragon Sun? Porque Dragon Sun es un juego que no está hecho para ser simplemente... O sea, no es un juego, miento. Este juego sí está hecho así. Pero digamos que los RPGs no son juegos que están diseñados simplemente para hacer un progreso de un jugador. Sino que están para desarrollar una historia. Y lo veo carente a Dragon Sun de historia, en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo estoy disfrutando mucho, porque lo estoy disfrutando mucho, porque estoy viendo el progreso del personaje, etcétera, etcétera. Pero sí que noto que no me está aportando nada. O sea, más allá del tiempo y más allá de lo que es el disfrute de en un momento dado haber conseguido algo, ¿vale? Que es una de las mejores sensaciones que suelen conseguir los juegos, sobre todo los de plataformas. El hecho de en un momento dado pasarte un área. El disfrute que te produce, evidentemente, es mayúsculo, ¿vale? Porque es un logro que tú has conseguido, es algo que has hecho. Es lo mismo que pasa con los monstruos, bueno, los bosses en un momento dado del Dark Souls. Que lo interesante es el hecho de haber conseguido durante tanto tiempo estar aguantando contra un boss, eliminarlo, etcétera, etcétera. Entonces, hay juegos que aportan eso. Los RPGs para mí no deberían de aportar solamente eso. O sea, dentro de que, a ver, pues aquí estamos ante un hack and slash. Pero, por ejemplo, Diablo es un hack and slash y tiene un lore profundo de la hostia. O sea, tienes ahí un montonazo de historia. Aunque llegue un momento en el que la historia no te valga para nada y tengas que estar farmeando simplemente para subir equipamiento. Completamente de acuerdo, ¿vale? Pero sí que es cierto que en un momento dado tú puedes crear un nuevo personaje y jugar unas, digamos, unas historias o unas misiones un poco diferentes. World of Warcraft trabaja muy bien eso. O sea, el hecho de que en un momento dado un personaje aparezca en una ciudad diferente te hace tener que acostumbrarte a una nueva zona. Dentro de que los personajes puedan funcionar de formas similares. Pero, por ejemplo, todas las misiones del Death Knight o todas las misiones de los Wargos estos. No me acuerdo al mismo cómo se llamaban. Los hombres lobo, ¿vale? Que no me acuerdo al mismo cómo se llamaban en World of Warcraft. Pero bueno, te hacen entrar dentro de una historia. Una historia diferente para cada uno de ellos. Y aquí, por ejemplo, no han creado una historia diferente para el mago, para el mecánico, para el guerrero, para el cazador. Son todos lo mismo. Y claro, pues evidentemente son cositas que yo echo de menos. Al margen de que, como os digo, estoy disfrutando mucho el hecho de haber notado la mejoría de personaje. ¿Vale? Porque se nota mucho esa mejoría de personaje realmente. Yo la he notado muchísimo. Y se nota sobre todo en el hecho de que en un momento dado hay determinadas zonas que yo puedo hacer ahora que antes para mí eran impensables directamente. O sea, era completamente absurdo el hecho de coger en un momento dado y meterme a hacer lobos en doloroso, por ejemplo. Y en cambio ahora, pues incluso si me pongo apretándome un poquito el hojaldre, me las puedo hacer en cruel. O sea, yo que sé. Notas, por tanto, que la diferencia entre progreso y coste, digamos, está mucho más reducido. Y eso hace que ahora mismo, pues evidentemente, lo disfrute más. Cosa que antes, pues para mí, cada vez que empezaba un evento decía, paso. Paso porque me cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y al final, digamos que de alguna forma la recompensa que yo obtengo no me merece la pena en relación con la cantidad de esfuerzo que me ha costado. ¿Vale? Que es un poco el trabajar la frustración de los jugadores. Es algo que, digamos que no lo veo nivelado en Drakensan. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el vídeo este, como veis, es un vídeo en el que os estoy contando algunas de las cosas que particularmente creo que tendrían que mejorar. ¿Por qué? Porque viene una expansión. Me gustaría que en la expansión algunos de estos temas se trataran. No sé, me encantaría que en la expansión hubiera algo de historia que realmente me llamara la atención más allá de un demonio vende caramelos. O sea, Dragán como tal, estamos haciendo un evento de 26 días y todavía no sé ni de dónde cojones ha salido ese hombre. O sea, sé que vende caramelos. Ya está. Eso es todo lo que sé sobre este hombre. Que vende caramelos. O sea, llevo 26 días de evento. Bueno, no llevo 26, llevo menos. Pero me entendéis. 26 días de evento y no sé ni cuál es la relación entre los distintos mini eventos. Hago y hago los mini eventos y los disfruto porque voy haciendo el mini evento. Pero no entiendo por qué lo estoy haciendo. No entiendo cuál es la finalidad. ¿De dónde ha salido el círculo ese de los caballeros negros? ¿Son emisarios en un momento dado de Dragán? O sea, ¿qué diferencia tengo yo entre estos esqueletos que estoy matando ahora mismo y los esqueletos, por ejemplo, que hay en Q1? O sea, ¿cuál es la diferencia real entre unas cosas y otras? No lo entiendo. Entonces, como no lo entiendo, pues digamos que me resulte incompleto. Por esas tonterías. O sea, no sé. Entonces es lo que os digo. Creo, creo que está poco trabajado en ese sentido el juego. Lo creo firmemente. Y creo que podría mejorar mucho. O sea, y creo que hay muchas cosas que podrían mejorar. Pero ya os digo, o sea, yo lo que sí que sé es que hay muchos esqueletos en muchas zonas. Y que todo eso era por la magia de Ander. Pero, ¿qué tiene que ver Dragán con la magia de Ander? O sea, seguro que hay algún sitio en el que lo pongáis. Seguro que, yo que sé, a lo mejor por aquí. Dice, Dragán ha regresado y ha vuelto a las andadas. El maldito está repartiendo dulces de aspecto extraño. La pone agente de Dracania. ¿Pero por qué? Para crear un ejército de esclavos abúlicos poseídos, quizá. Sea cual sea su ardita. Ayuda a Hanu Zorrilla a frustrarlo. Entra en el bastión de los graznidos y reúne... O sea, ¿realmente qué me están diciendo? O sea, hay un tío que vende caramelos. Y que está maldiciendo a la gente. Y hay que detenerlo. Ya está. Pero más allá de eso, ¿de dónde ha salido? O sea, este tío que es un demonio que se ha desarrollado con la magia de Ander. Es un demonio que viene del infierno de Duria. No lo sé. O sea, no sé qué es este tío. Sé simplemente que es malo porque vende caramelos. Que convierten a la gente en gente apática. Ya está. O sea, no sé nada más. Entonces por eso digo que me gustaría... Me gustaría que de alguna forma estuviera más desarrollado todo. De tal forma que tú entres a un mini-evento. Y digamos que, por ejemplo... En World of Warcraft había un mini-evento. Que es el de Halloween. Que todos los años en Halloween viene el hombre... El caballero descabezado, ¿no? Y ese caballero descabezado... Pues va repartiendo caramelos y hay que acabar con él. ¿Vale? Pero tiene sentido porque es el evento de Halloween. Es el evento de Halloween y te están diciendo que hay un hombre descabezado. Pero es que vas además a un monasterio a matarlo. Y tienes que completar las misiones del monasterio en las que te explican qué es lo que ha pasado con ese hombre. Porque ese hombre antes era bueno. Y de hecho tú vas y lo matas y liberas su alma. ¿Vale? Perfecto. O sea, estoy entendiendo qué es lo que pasa. O sea, estoy entendiendo que hay un tío que es malo. Y que hay que detenerlo. Pero que ese hombre tiene una historia. Y antes no era malo. Y yo lo que estoy haciendo es liberarlo. Mi sensación es sensación de héroe. Sensación de en un momento dado estar haciendo algo bueno. Yo aquí, más allá de estar matando esqueletos... No entiendo qué es lo que estoy haciendo. Más allá de matar esqueletos... Nada. O sea, nada. Entonces es lo que os digo. No sé. Me parece insuficiente en muchos casos lo que se plantea aquí. Me gustaría que fuera más completo. ¿Quiere decir que Drakensan es un mal juego? No. Drakensan es muy buen juego. ¿Por qué es muy buen juego? Y lo digo así. O sea, realmente creo que es buen juego. En el sentido de que da entretenimiento para alguien que no tenga otra cosa que hacer. El Buscaminas es un buen juego. Pero es finito. ¿Vale? Pero es un buen juego. Super Mario Bros. Es finito. Pero es un buen juego. ¿Vale? No te cuenta nada de la historia de Mario. O sea, tú no sabes por qué eres un fontanero que en un momento dado estás matando setas. O sea, no entiendes nada de eso. Ni entiendes por qué cojones tienes que ir a salvar todas las putas veces a la princesa esa. Pero da entretenimiento. Pero da entretenimiento y trabaja bien el tema de la frustración del personaje. O sea, de la persona, de la persona, del jugador, dándole labores y dándole cosas que hacer. De tal forma que esas cosas las pueda conseguir, le cuesten un determinado esfuerzo más o menos. En el caso de los Marios es muy poco. En el caso, por ejemplo, de Super Meat Boy es una barbaridad. Pero trabaja muy bien la frustración porque sabes que lo puedes conseguir. Aquí ya hay momentos en los que realmente he llegado a dudar si iba a ser capaz de hacer algo. O sea, si iba a ser capaz de completar un evento. O si iba a ser capaz de realmente llegar a unos niveles de daños en los que el personaje realmente estuviera bien. O sea, lo he llegado a dudar y lo he dudado durante mucho tiempo. Y realmente yo ahora mismo no tendría dragán si no fuera porque evidentemente me ayudaron a hacer las primeras partes de dragán. Y si no, pues estaría otra vez en las mismas. Tendría un personaje más mediocre aún. Y estaría peleando por no sufrir demasiado. Estoy haciendo a Pablito la run por lo que estoy viendo. Pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, básicamente es eso. Entonces, pues quería comentaroslo un poquito. Quería hablar con vosotros y comentaros un poco un punto de vista diferente respecto a lo que es Draken Sand. Estoy comentando cosas que ya sabéis. Pues probablemente sí. Probablemente sí. Y con esto no estoy alentando a nadie a que deje el juego ni nada por el estilo. Únicamente estoy resaltando determinadas obviedades de las que ya hemos hablado algunas veces. Pero que quería desarrollarlas. Porque siempre me quejo de lo de la historia. Pero no pongo ejemplos. Y como luego después, pues aparte, llevaba también tiempo sin hacer vídeo como tal grabado. Más allá del mini que hicimos de lobos. Un vídeo grabado en el que hablara con vosotros y habláramos un poquito sobre el juego, etcétera, etcétera. Pues tenía ganas de hacerlo. Y ahora mismo, pues es eso. Draken Sand como tal, veo que le falta un poco eso. Pero luego después, en cambio, da muchas horas de entretenimiento. Que ya os lo he comentado muchas veces. Me graba la pantalla en negro. Ah, vale. Bueno, me está hablando de él. Me está comentando de lo que está grabando él. Bueno, de lo que está grabando él. De lo que ha intentado grabar. Uf, madre mía, esto se ha puesto el tenso. O sea, sepárenos un poquito de ahí que no me apetece morir. Y bueno, no es un capítulo de ragueo ni mucho menos. Porque si fuera ragueo me estaría quejando como tal y no estaría jugando al juego. O sea, simplemente estoy resaltando obviedades. Y sí que es cierto que ahora mismo me gustaría encontrar un juego que me aportara historia. Me gustaría. De hecho, ya os digo, he estado muy tentado, pero muy muy tentado, de volver a Warcraft. Simplemente por poderos contar todo lo que hay y todo lo que no conocéis. Simplemente. Porque hay mucho del juego... Creo que ya hemos terminado el mapa. Hay mucho del juego que yo lo conozco a través de los libros. No lo conozco a través del propio juego, ni a través de Waka'Fu, no del 2, ni del 3. Y me resulta interesante el hecho de, en un momento dado, plantearos esas cosas. Bueno, son 139 de progreso, pero tardas un cojón y medio en hacer el mapa. Pero bueno, 139 de progreso por cada vez está bastante bien. No sé si esto dan algo o solamente lo dan los minis. También es cierto que hemos limpiado el puñetro mapa entero. No sé si es necesario limpiarlo entero o solamente acabar con determinados bosses. No sé muy bien cómo funcionan las mecánicas en ese sentido. Pero, por lo que os digo, es un juego que es disfrutable cuando puedes hacer las cosas por ti mismo. Hasta que puedes hacerlas por ti mismo, no es especialmente disfrutable Dragon Sun. Como tal. Pero, yo ahora, pues lo estoy disfrutando. Me está gustando. Lo estoy pasando bien. Estoy haciendo cosas, estoy consiguiendo cosas y por lo tanto me lo estoy pasando bien. Pero me gustaría enseñaros historia. Ya, yo que sé. Me gustaría. Vale, pues yo creo que lo voy a dejar por aquí. Son 22 minutos, es un vídeo cortito. Es un vídeo un poco charlando con vosotros. Que también está bien. Nos vemos. Chao, chao.